Bueno, como todos sabemos, una de las más grandes preguntas que se está viendo hoy en día en la Dreadley es ¿Quién va a ser el compañero de Luma Dains y Din Ambro? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Bueno, les voy a dar algunos nombres. ¿Está bien? Algunos dicen que es Edith Lawan, pero Edith Lawan ha tuiteado en Twitter Que él no va a estar en la Dreadley hasta noviembre, ¿ya? Además, aún tienen planes para él, para que él siga con la familia Wai Para mí está bien, que él siga en la familia Wai Otros dicen que es Chris Jericho, pero él para mí es casi imposible porque Chris Jericho está haciendo otras cosas, ¿no? También mencionaron a Samoa Young Puede ser, puede ser, hay peso, pero Samoa Young también es otra bestia para mí Otro huevón como Brock Lesnar Así que para mí sería bien porque Samoa Young como que hay peso, hay peso en ese grupo Así que sería bueno Mencionaron también a La Roca, The Rock Bueno, ¿quién sabe, no? La Roca para que regrese a las WWE La Roca es bien ambicioso, así que para que regrese ha tenido que pedir mucho, ¿no? Y bueno, tal vez La Roca quiere venir Porque acuérdense que La Roca está intentando Ayudar a que la gente lo quieran a Ruma Lanes Ya intentó en Royal Rumble Intentó en WrestleMania, en Tweetear En mandar mensajes y todo Pero no les funcionó Así que puede ser que La Roca quiera ir Para ayudar a su primo A que la gente lo quiera, pues, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Puede ser que él sea, ¿no? Y por último, mencionaron a The Grand Khali Bueno, Khali, como dijo anteriormente Incluso yo hice un video Es que Khali, a él no lo votaron Él se fue Se fue por un tiempo Pero Khali y la empresa Han quedado en buenas manos Incluso Khali quiso regresar Y la Droidoli Ha mencionado que le gustaría tener nuevamente a Khali Así que puede ser que él sea También este Ruma Lanes y Dean Ambrose En una entrevista Está en la Droidoli.com No, no, Droidoli.com no Está en YouTube Pongan Droidoli Ahí está Hay un video en el cual entrevistan a Ruma Lanes Y a Dean Ambrose Y ellos hablan de Khali Así que puede ser que Khali sea Además, acuérdense que Khali es una Es una mazota, una huevadota Altotes Y como están buscando a alguien alto y fuerte Aunque por la huevas Porque John Cena entierra a todos los fuertes Aunque Pero bueno, ahí está Khali puede ser que también sea uno de ellos También ha mencionado a dos estrellas de NST Uno de ellos es Finn Balor Bueno, Finn Balor es una estrella de NST Ya, es un buen luchador A mí me gusta Él sabe luchar, la verdad Sabe entretener mucho Y bueno, puede ser que él sea, ¿no? Pero la huevada es que él es muy Muy chiquitito Chato al lado del mastodonte ese De la familia Wyatt Y bueno, tal vez él sea Y también al que han mencionado Es a Badon Corwin La Droidoli.com ha publicado una imagen Accidentalmente Y es lo que están viendo En la pantalla Así que Ya lo saben mis amigos Ok Bueno, para mí Para mí ¿Quién sería? Para mí Yo creo que es Khali Yo creo No estoy seguro Khali o La Roca Uno de los dos ¿Por qué? Porque como todos sabemos La Droidoli está buscando a alguien grande Y fuerte Para enfrentar a ese mastodonte Pues, ¿no? De la familia Wyatt Y como todos sabemos Khali quiere regresar a la Droidoli Y bueno, tal vez Este a él lo llamado ¿No? Y también es La Roca ¿Por qué creo que es La Roca? ¿Por qué? Porque La Roca Está tratando de hace tiempo De ayudar a su primo Este, mandando mensajes Estuvo en Royal Rambo Lo mencionó Hizo unas fotos con él Para la Droidoli.com Pero nuevamente La gente No lo quiere Pero tal vez Este La Roca Va a ir Para intentar promocionar Nuevamente a su primo Así que puede ser Que La Roca sea Para mí es La Roca O Khali Uno de los dos Así que Esa es mi opinión personal Por favor Hazme saber En los comentarios ¿Quién crees que tú Que sea El compañero de Luman Lanes Y Dean Ambrose Para Night of Champion Házmelo saber Tu opinión En los comentarios Me despido Marcas un me gusta Favorito Compartirlo Comenten Sígueme en el Facebook Y nos vemos Hasta el siguiente video Cuídense Chau Chau Chau